Así que muchas veces no van a conocer, no sé, si ya no te torcié el goleño. En la parte del intercambio nos pusimos a investigar sobre las diferentes universidades con las que había intercambio y nos gustó mucho el plan de estudios de aquí. Revisamos las fotos, todos los eventos y todo eso, fue muy interesante. Muchos estudiantes de otros semestres más avanzados nos han hablado muy bien de la universidad, ya han venido muchas veces y nos han dicho que en cuanto a académicamente está muy bien, el país está muy padre y es muy padre conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo aquí. Chile es un país que me gustaría descubrir, montaña, playa, tiene todo y así, por eso acabé aquí. Hoy día fue la bienvenida de los alumnos de intercambio, es una orientación que hacemos todos los semestres. Este año, este semestre llegan a la universidad 53 alumnos de intercambio, provenientes principalmente de México, de España y de Francia. Estamos muy felices porque tenemos algunas universidades que es primera vez que están mandando alumnos.